Esportaz modelo 2018 con apenas 13.000 kilómetros motor gasolina 2000 centímetros cúbicos de 153 caballos con esta toma de aire que ventila los discos de frenos delanteros luce LED, le pusieron apertura remota con la llave inteligente tiene este alerón trasero que le ayuda al consumo de combustible cámara de reversa y sensor original de fábrica los retrovisores se plegan solos cuatro hilos eléctricos del principal automático silla del conductor regulable en altura, comandos en el timón sensor de luces, sensor de lluvia, caja tiptrónica adaptativa varios modos de manejo con la lluvia, caja tiptrónica adaptativa